Amiquitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán El aletea muy feliz El aletea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán Compañía сразу y brazo extendido compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Miedos arriba Chuchuá Chuchuá Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro, march Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchuá 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 Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua fuera En casa tengo un polluelo, en casa tengo un polluelo, y el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita, la gallinita coba el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito coro con la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito El papito blu blu, el gallito coro con la gallina co, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el patito coa que el papito blu blu, el gallito coro con la gallina co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el patito miau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, y el pellito coro col, la bella y la co, y el pollo lo pía, 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 y el pollo lo pía. En casa tenía un cabrito, en casa tenía un cabrito, y el cabrito mele, el perrito guau, y el patito guau, el patito guau, y el pellito guau, y el pellito coro col, la bella y la co, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía. En casa tengo un corderito, en casa tengo un corderito El corderito me, el cabrito mi, el puerrito guau, el perrito miau El patito cuac, el babito glu glu, el gallito coro con la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordito me, el cabrito mi, el perrito guau El cabrito miau, el patito cuac, el babito glu glu, el gallito coro con la gallinita co El pollo a los pies, el pollo a los pies, el pollo a los pies En casa tenía Dorito, en casa tenía Dorito Y el Dorito, الله, la vaquita, amor El corderito, мне, el camiento, mi El perrito, guau, el gatito, miau El patito, guau, el patito, clu, clu El gallinito, corau, cola, gallinita, co El pollo a los pies, el pollo a los pies El pollo a los pies, el pollo a los pies De repente pasa un camión, de repente pasa un camión Y el camión, prurr Y el torrito, suy la vaquita, amor El corderito, mi El cabezo me, el perrito guau, el gatito miau, el patito guau El babito glu-glu, el gallito toroco, la pachisita col, el pollo alopea El pollo alopea, el pollo alopea El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene una vaca, ia, ia, oh Hace mu aquí, hace mu allá, mu aquí, mu allá, hace mu, mu El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un pato, ia, ia, oh Hace cuac aquí, hace cuac allá, cuac aquí, cuac allá, hace cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un caballo, ia, ia, oh Hace ney aquí, hace ney allá, ney aquí, ney allá, hace ney, ney El viejo McDonald tiene una granja, ia, 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 oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene una oveja, ia, ia, oh Hace cuac aquí, hace cuac allá, va aquí, va allá, hace cuac allá, va, va El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un perro, ia, ia, oh Hace cuac aquí, hace cuac allá, va aquí, cuac allá, hace cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja, ia, 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 oh El pájaro carpetero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron, gritando más no poder Si sigues martillando, nos vamos a caer Si sigues martillando, nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajito del peral El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, bello, hermano, bello, ¿dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz di ajá, ajá Si te sientes muy feliz di ajá, ajá Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz di ajá, ajá Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve Ve, ¿dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no La canta el labrador Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no La canta el labrador Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Prepara la comida Y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Prepara la comida Y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cantaba la rana Cú, cu, cu, cu Debajo del agua Cú, cu, cu Pasó un caballero Cú, cu, cu Con capa y sombrero Cú, cu, cu Pasó una señora Cú, cu, cu Con traje de cola Cú, cu Pasó un marinero Cú, cu, cu Vendiendo romero Cú, cu, cu Le pide un ramito Cú, cu, cu No le quiso dar Cú, cu, cu Y se echó a llorar Cú, cu Cú, cu Cantaba la rana Cú, cu, cu Cantaba la rana Cú, cu, cu Debajo del agua Cú, cu Pasó un caballero Cú, cu Con capa y sombrero Cú, cu Con capa y sombrero Pasó una señora Cú, cu, cu Con traje de cola Cú, cu Cú, cu Pasó un marinero Cú, cu Vendiendo romero Cú, cu Cú, cu Le pide un ramito Cú, cu Cú, cu No le quiso dar Cú, cu Cú, cu Y se echó a llorar Cú, cu Cú, cu Cú, cu Cú, cu Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Potí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Cú, cu Cú, cu Cú, cu Cú Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la vecina Putí, potí Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de papagayo Cú, cu Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de papagayo Salió la A, salió la A No sé a dónde va Salió la A, salió la A No sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a su mamá Salió la A, salió la A No sé a dónde fue Salió la A, salió la A No sé a dónde fue Fui con mi tía Marta A tomar té Fui con su tía Marta A tomar té Salió la I, salió la I Y yo no la sentí Salió la I, salió la I Y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un puntico para mí Salió la O, salió la O Y casi no volvió Salió la O, salió la O Y casi no volvió Fui a comer tamales Y engordó Fui a comer tamales Y engordó Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Salí en mi bicicleta Y llegué al Perú Salió en su bicicleta Y llegó al Perú A, E, I, O, U A, E A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada Para toda la semana Tolón, Tolón Tolón, Tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, Tolón Tolón, Tolón Que felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con sus piesos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada Para toda la semana Tolón, Tolón Tolón, Tolón Tolón, Tolón Tolón, Tolón Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón siempre se peina Con peines de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón siempre se peina Con peines de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, apuéstate a dormir Pimpón, 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 Pimpón A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, apuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, apuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, apuéstate a dormir Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies 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 A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado un jarabe de canela Jarabe de canela, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado agüita con limón Agüita con limón Una bufanda blanca, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo brillarás Un diamante celestial Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo brillarás Un diamante celestial Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo brillarás En el cielo brillarás En el cielo brillarás Un diamante celestial Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan Se marean y se van A serrín A serrán